Cuando te vengan con chismes, pon en práctica la prueba de los tres tamices de Sócrates. En la antigua Grecia, Sócrates tenía una gran reputación de sabiduría. Un día vino alguien a encontrarse con el gran filósofo y le dijo ¿Sabes lo que acabo de oír sobre tu amigo? Un momento respondió Sócrates, antes de que me lo cuentes me gustaría hacerte una prueba, la de los tres tamices. ¿Los tres tamices? Preguntó el otro filósofo. Sí, continuó Sócrates. Antes de contar cualquier cosa sobre los otros, es bueno tomar el tiempo de filtrar lo que se quiere decir. Lo llamo el test de los tres tamices. El primer tamiz es decir la verdad. ¿Has comprobado si lo que me vas a decir es verdad? No. Solo lo escuché por ahí. Muy bien. Así que no sabes si es verdad. Continuamos con el segundo tamiz, el de la bondad. ¿Lo que quieres decirme sobre mi amigo es algo bueno? Ah, no. Por el contrario. Bueno, entonces, cuestionó Sócrates, quieres contarme cosas malas acerca de él y ni siquiera estás seguro de que sean verdaderas. Aunque tal vez, aún puedes pasar la prueba del tercer tamiz, el de la utilidad. ¿Es útil que yo sepa lo que me vas a decir de este amigo mío? No. Realmente no. Así que concluyó Sócrates. Lo que ibas a contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil. ¿Por qué entonces querías decírmelo? Con esta enseñanza, entendemos que los chismes sobran en nuestras vidas. Lo único que hacen es traernos problemas y malos ratos. Por lo que debemos aprender a enfrentarnos a ellos de la mejor manera. Hoy te queremos invitar a usar este triple filtro antes de que vayas a contar cualquier chisme o crítica. Si todos lo enfrentamos de esta manera, podremos cortar la cadena de los rumores, mejorar nuestras vidas y crear una sociedad mucho más plena. Gracias por ver el video.